Usted es un enfermo mental que sin la gracia de Dios se lo va a cargar la chingada, esa es su pinche realidad, ya entiéndelo wey, pinche fantasioso, no eres autosuficiente, no vas a poder solo, tantas veces te vayas, tantas veces vas a regresar con el madrazo wey, si puedes regresar. Deja de pensar que tú nos estás eligiendo wey, eso es fantasía, la doble A te eligió a ti, Dios te eligió a ti para la doble A, te quiere aquí, aquí te puso para que sirvas, sigue buscando videos en YouTube a ver que encuentras. Dios te puso aquí, ¿qué quieres? Señales de humo, manzanitas wey, un telegrama, un correo electrónico, un whatsapp, un facebook para que entiendas cuáles son los designios de Dios para ti. Si te trajo a doble A, ¿qué quiere de ti? Que sirvas. A ti te tocó servir aquí, si te hubiera puesto con los cristianos, ponte a servir con los cristianos, pero hasta de allá te corrieron. Ya, probando, probando. Gracias. Gracias. Compañeros, muy buenas noches, mi nombre es Michael, soy alcohólico y también soy drogadicto. ¡Hola, Michael! Pues les agradezco ser nuevamente parte de su fiesta de aniversario. Pau, ¿dónde está? Ah, ya te vi. Gracias, hija, ya es tercera o cuarta vez consecutiva que me invitas a tu aniversario. Somos amigos, no somos compañeros. Mucho, muchas personas en Alcohólicos Anónimos dicen que aquí no vinieron a ser amigos, ¿no? Ni los encontraron afuera ni los van a encontrar adentro. Cuando Bill W mismo dice, en el capítulo 11, ¿no? Que vas a encontrar amigos para toda la vida. Eso es lo que tenemos para ti, amigos, para toda la vida. Ver alcohólicos desarrollarse a tu alrededor, verlos recuperarse, ver a tus ahijados que recuperan sus familias, ver a tus ahijados que se recuperan físicamente, ver a tus ahijados que se recuperan económicamente. Eso es una satisfacción personal, compañeros. Les he venido comentando de dos o tres días para acá desde mi grupo, que el día de hoy para mi edad, compañeros, tengo 42 años de edad. Llegué a los 22 Alcohólicos Anónimos. Este, el ir pudiendo reducir mis exigencias y el esforzarme en tratar de madurar, me hace tratar de disfrutar cada vez más lo que se tiene el día de hoy. Y no porque ya haya logrado las cosas que me había propuesto lograr, como cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, lo primero que quieres es que regrese la que se fue, ¿verdad? Eso es lo que quieres. Si regresó o no regresó, da igual. Empieza una nueva lista de proyectos. Un negocio, tener dinero. Parte de mis proyectos era acumular muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos. Como que ese deseo de ser, ¿no? De sobresalir, de destacar. Y en Alcohólicos Anónimos yo vi que destacan los que más saben y los que más tiempo tienen. Yo veía cómo habían señores ahí, empresarios. Que de a chavos los traían, ¿eh? Con todo y su dinero. Entonces aquí yo veía que el chicharrón que truena es el que más sabe. Y el de más tiempo, ¿no? Obviamente, te estoy hablando de 22 años de edad. Hoy pienso diferente. Hoy pienso muy diferente. Para mí hoy, la persona que más pudiera destacar, si pudiéramos decirlo así, es la persona que más hace servicio. Y por ende, va a ser la persona más criticada. Aquella persona que haga servicio tiene que entender esto. Sí. Que solo puedes decir, dice la tradición, recibir el ingrato privilegio de servir. Sí. Toda persona que haga servicio sin esperar nada a cambio, eso es un blindaje contra la decepción, contra la traición. Cuando tú haces servicio sin esperar nada a cambio, estás embestido de amor propio. Al amar al prójimo, traes una armadura de amor propio, contra los dardos de la envidia, de la injuria, del falso testimonio, de la crítica irascible. ¿Sí? Porque no estás esperando nada a cambio. Solo los novatos de la AA son los que quieren que se les reconozca su servicio. Hay novatos de muchos años, eh, en Alcohólicos Anónimos. Que quién fue el que hizo el papel picado. Que si hicieron pendejos no vinieron a ayudar a poner la lona. ¿No? Que para los globos quedaron mal. ¿No? No, ya los conozco a los alcohólicos, cabrón. Ya los conozco. O por uno o por otra hacen pedo. ¿Sí? Solo un novato se resiente y se va del grupo, se va a beber, si por su servicio no recibió conocimiento. Solo un novato se ufana y dice, este, cuánto bien les he hecho a estos cuates si son bien ingratos. No valoran mi esfuerzo, no valoran mi servicio. O contra Dios, ¿no? No entiendo. Te he servido fielmente, voy a la hacienda, tengo ahijados, hago servicio. Por qué me siento así, por qué me siento solo, por qué traigo esta depresión, por qué traigo angustia, por qué no se me da lo económico. ¿No te ha pasado así que sientes que estás así a nada, 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 nada de alcanzar al becerro de oro y se te vuelve a echar a correr? Y no entiendes y dices, ¿cuándo viene la mía? ¿Cuándo me toca la mía? ¿Para mí cuándo? ¿Yo que ya no bebo? ¿Qué caso tiene dejar de beber? ¿Qué caso tiene el servicio? Y si nos vamos más adentro todavía en el laberinto de nuestra mente, ¿para qué la oración? ¿Para qué Dios? Así como decirle a Dios, me voy a ir a beber, ¿eh? Vas a ver, me voy a ir a beber, este soldado tuyo, ¿sí? Se va a ir a beber, soy un guerrero, soy un guerrero de Dios, ¿no? Soy un soldado del amor, ¿no? Ah, no es ese Mijares, ¿no? Soy un legionario, ya se sienten legionarios, guerreros, soldados. Antes no hay grupos que se llamen militares de Dios, bueno. El pentágono de Dios. Y luego ves, cada cabrón bien dado a la chingada y dice que es guerrero. Guerrero de Dios, no mames, güey, ¿dónde crees que tú vas a ser legionario? Veías a un legionario y te hacías en los calzones. Un legionario. Romano. Por ahí suscríbanse y denle like ya que les llegó la notificación. Esa es la fantasía, esa es alimentar la fantasía. Fíjate, no tan lejos, en el compartimiento de ayer les comentaba que nosotros de adolescentes tenemos a nuestros héroes, ¿no? De niños tenemos a nuestros héroes. Superman, Batman. El Chapulín Colorado, ¿no? Spider-Man, los halcones galácticos, ¿no? He-Man, Voltron, Mazinger Z, ¿no? Sailor Moon, Don Gato y su pandilla, ¿sí? Y queríamos ser héroes también y nos poníamos nuestra capa. Y crecemos y buscamos otro referente, otro modelo. Héroes así, históricos. Ya sientes que sigues al Che Guevara, ya te sientes marxista. Ya te sientes luterista, cabrón. De Luther King. Ya te sientes intelectual y te vistes como intelectual. Si eres pandroso vas a ser el Che Guevara, ¿no? Las pinches greñas todas atascadas de mugre. Dices que son rastas, güey. Y esos son nuestros héroes juveniles. Pero la que nos quieren impartir nuestros padres no nos gusta. El de pórtate bien, obedece, ve a la iglesia, haz tu tarea, sea un buen estudiante, no nos atrae. Somos liberales, somos radicales. Y así, en ese comportamiento infantil, inmaduro, llegamos a Alcohólicos Anónimos. Y retomamos el mismo comportamiento infantil. Pero ya no somos héroes de los cómics, ni héroes históricos. Ahora somos héroes, héroes ascéticos, compañeros. ¿Sí? Y ya nos sentimos Jesucristo. Y ya nos sentimos el Constantín. Y ya nos sentimos el Exorcista. Y ya nos sentimos, este, ¿quién más? Este, Buda. Y soy un iluminado, y soy un tocado de Dios. ¿No? Y ahora ya somos héroes ascéticos. Superhéroes. ¿Y todo héroe necesita de qué? De un villano. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los villanos aquí? Los que no me caen bien. Los que no hacen lo que yo digo. ¿Sí? Hacemos nuestra Liga de la Justicia, ¿no? Los chuperamigos. El Sanedrino. Mesa de Servidores. Ponle el nombre que quieras. Y vamos a salvar el mundo. Y tenemos que estar cuidándonos, ¿no? De los archirrivales y archienemigos. Esos güeyes que vienen a romper el bienestar común del grupo. Que se quieren coger a nuestras mujeres. Que quieren nuestro servicio. ¿Sí? Entonces, contra ellos es la lucha. Y todo aquel intento de levantamiento, de insurrección, dentro de Alcohólicos Anónimos, dentro de la agrupación, tiene que ser apagada por la Liga de la Justicia. Y cuando por fin nos corremos del grupo, ¿cómo nos sentimos? Así todavía está, así como el aire del viento, ¿no? Ganamos. ¿Viste? ¿Qué óvulas? ¿No te lo dije? ¿Que los íbamos a sacar a chingar a su madre? ¿Qué óvulas? Júntate conmigo, papá. Ah, ¿no? ¿Dónde crees? Con mis años. Yo muerdo duro, preparo el café. Bien cargado, papá. ¿No? Calibro mentes, vuelo casco, soy chingón. Mato elefantes analgadas. ¿No? Y en su pinche fantasía se le empieza a ir a vaciar el grupo, güey. Se le empieza a vaciar el grupo y se queda solo. Como Batman. Oye, ¿cuántos preferimos al Guasón que al Batman, verdad? De héroe, villano. Pues un pinche fantasioso. Que ve enemigos entre sus compañeros. ¿No? ¿Cómo hay que estar demadreado? Para ver enemigos dentro de la doble A. Enemigos, ¿eh? No compañeros con los que tienes dificultades, enemigos, literal enemigos. Gente que odias dentro de Alcohólicos Anónimos. Y el tema con el que me invitan es Dios desde la tribuna. Así no lo entendí como que muy bien, pero supongo que el punto es hablar de Dios, ¿no? Invitaron al adecuado. Y vinieron los adecuados que son para hablar de Dios. ¿Sí? Fíjate qué de cosas. Antes de hablar de Dios, lávate la boca. ¿Sí o no? ¿Verdad, viejito? Y me la he lavado un chingo de veces, ¿y qué crees? Sigo sin estar digno para hablar de Él. ¿Sí? ¿Quién es digno de hablar de Él? Es más, cualquiera hable lo que quiera de Dios y ten la plena seguridad de que no estás mal. No nos aproximamos nada a lo que realmente Él pudiera hacer. ¿No? Ni la persona más culta, ni la más ilustrada, ni la más entendida de estos temas de Dios, podría ni siquiera con nuestro lenguaje, ni con todos los lenguajes sumados, describir a Dios. Es inefable. Si lo puedes nombrar, no es Él. ¿No? Obviamente que no es Él. ¿Cómo podrías nombrar tanto? Y nada, si lo puedes escuchar, seguro que no es Él. Dice la segunda tradición, Él se manifiesta. Si lo puedes concebir, ya te quedaste loco, güey, por haber chupado tanto trapos. No es Él. Si puedes concebir a Dios, no es Él. Estoy contradiciendo el programa, ¿verdad? El tercer paso dice que lo puedes concebir. Fue una estrategia de BW para los niños del kindergarten espiritual, para que dejaran de discutir. Él mismo en el cuarto capítulo dice, no te preocupes, nuestra idea de Dios nunca va a ser satisfactoria, porque concebirlo es como quererse el igualar. No tenemos la estructura mental ni emocional para entender a Dios, concebirlo, comprenderlo. No hablamos el idioma o el lenguaje, ¿sí? Con el que puedas nombrar a Dios. Pero todo es Él. No es nada y es todo. No es nada porque no es ego. Es todo porque su existencia es una gran realidad. Si lo pudiste ver en una hoja en la hacienda, no es Él, no es Él. ¿Qué viste? Bueno, pues no sé. Espiritualidad inducida, guiada de segunda mano, dice William James, en variedades de la experiencia religiosa. ¿No? Fue inducida. Diego, si estás viviendo un ambiente espiritual, una atmósfera espiritual, un trabajo espiritual, y al final te ponen una hoja, ¿sí? ¿Qué vas a ver? Lo que te están induciendo a ver. ¿Seguro que no ves nada? ¿Sí lo viste a la primera o te insistieron un poquito que vieras bien? No, pero vela bien. No, pero vela bien. Esta madre igual y era marca libre de Office Depot o Office Max y él solo se manifiesta en Escribe, cabrón, ¿no? Fíjate a dónde nos lleva el fanatismo. Aquí alguna susceptibilidad ya se puede estar lastimando porque dirá, yo sí lo vi, qué bueno, güey, agárrate fuerte de eso. Es mejor que andarle viendo el Facebook a tu ex, güey. Pero yo sí lo vi, padrino, sí, sí viste a Dios en una hoja, hijo. Mejor que veas a Dios en una hoja que las fotos que esa persona ya sube con su nueva pareja. ¿No? Se curan con sus ahijados. Y este... ¿Sí, sí voy bien? ¿Sí? Porque yo ya me hice bolas, güey. Hice bolas, padrino. Qué gusto verte. Y... Y él es inefable, o sea... No lo podemos entender como... Como mientras seamos seres humanos, compañeros. Y lo más que podemos aproximarnos es de vez en cuando entrever su rey. Nosotros nos hemos negado del amor de Dios al negarnos a amar al prójimo como nosotros mismos de manera desinteresada. ¿Sí? O más despacio. Porque a mí me costó trabajo entenderlo. Me he negado de su amor al no amar a mi prójimo desinteresadamente. Es decir, todos aquellos que dicen, es que no puedes dar lo que no tienes. Por eso primero me quiero recuperar. Estás en un error de percepción. De percepción. ¿Sí? No entendiste el programa. No lo has entendido todavía. Aquí es consolar sin ser consolada. Hora tras hora miraba la oración de San Francisco de Asís. Es mejor consolar que ser consolado. ¿Por qué no pueden los doce pasos liberarme de esta terrible depresión? ¿Por qué no puedo salir de esta depresión? ¿Sí? Comprende Bill W. Que el problema básico de nosotros y la raíz de nuestras depresiones, esa depresión que nos lleva a la angustia, proviene de la dependencia aguda y abyecta a los seres humanos, sobre todo, ¿verdad? A las cosas y a las circunstancias. ¿Qué es las circunstancias? ¿Quién se pone mal porque en medio de una fiesta llueve? Y todo el día anda mal. Y le reclamas a Tlaloc, ¿no? No mames, hoy podías haber evitado que lloviera. Espérenme, este pendejo tiene una fiesta que no llueva hoy. Esta madre no llovería en todo el año. Si esa de entierra un cuchillo. Puta no llueva, un pendejo ha de haber encajado un cuchillo en una maceta. Un fanatismo. ¿Tú crees que esa mente fanática puede concebir a un ser tan hermoso? Un güey que todavía se pone pulseras para que Diosito lo cuide, ¿puede concebir a Dios? Un güey que va que le pasen un huevo por toda la cara, ¿cree que puede concebir a Dios? Son tus creencias, está bien. Está bien, son tus creencias, no es el tema, ¿no? Pero ve cómo concibes a Dios. Yo me imagino a Dios así. Ese seguro es mi huevo derecho, ¿no? Y cuando te escupen mi semen, ¿no? Tú crees que una mente fanática puede concebir a Dios y que la misma persona después al día siguiente agarre a madrazos a un hijo, insulta a su esposa, le diga pinche gorda, culera, huevona, hija de tu puta madre. ¿Ya lo dijeron? ¿Ya la confesaron? ¿Cómo le siguen hablando a la pareja? ¿Ya confesaste, madrina, cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo no te obedece, vas por él y de las pinches greñas te lo traes de regreso? ¿Crees que tú eres capaz de concebir a Dios siendo un pinche criminal espiritual? ¿Crees que lo podemos concebir? Traemos amante, le hacemos sexo oral y llegamos a besar a nuestros hijos. ¿Tú crees que podemos concebir a Dios? Un cabrón que abandonó familia por drogarse. Un cabrón que dejó buenos trabajos por drogarse. Una mujer que para poder estabilizarse emocionalmente no requiere de oración, sino de un chingo de pastillas. ¿Podemos confiar en su mente para tratar de concebir a Dios? ¿No? ¿No es muy obstinado y muy arrogante de nuestra parte pensar que podemos concebir a Dios? Entonces, ¿por qué viene el tercer paso? Pues es una estrategia de Bill W. Para ponernos susceptibles a sus manifestaciones, al amor que él va a manifestar, no nosotros. ¿Sí? Dice, programa sencillo, quien lo vuelve complicado es nuestra mente. Nuestra mente complica todo. Lo sencillo. Por ejemplo, no sé, a un niño, a un bebé, le das una de estas plantas y el bebé la empieza a ver. ¿Y qué es lo primero que hacen los bebés? La agarra, ¿no? No la saben agarrar. Y llega papá y le dice, planta, planta. El papá piensa que está haciendo en crecer en conocimiento a su hijo al decirle que es una planta. Cuando el bebé ya lo sabía, ya sabía lo que era, porque él estaba viviendo una experiencia con la planta. No trataba de entenderla, no trataba de razonarla. Él estaba viviendo una experiencia con ella. La planta era una extensión de él mismo. Habían sido uno solo. Era una experiencia mutua entre la planta y él. Y papá llega y le pone ego, planta, la clasificó. Chingó a su madre toda la experiencia que tenía de la planta. Chingó a su madre porque ya entró el ego, ya entró el conocimiento, ya entró la razón. Dios no es alguien que podemos razonar. No es alguien que nos pueden inducir o guiar. Es una experiencia. Dice Bill W. Nuestro problema básico siempre han sido las dependencias abyectas a las personas y de las circunstancias esperando que cumplieran nuestras exigencias exageradas e irrazonables de seguridad, de protección, de cariño, de atención, de amor. No te vayas, no me dejes, no me abandones. Ámame, ámame lo suficiente. Dime cuánto me amas, cuánto te gusto. Dime que tú también me necesitas. Dime que tampoco quieres que yo me vaya. Asegúrame que siempre vas a estar. Júrame que siempre vamos a estar juntos. Cuando le pides a una persona, júrame que quieres que siempre estemos juntos, güey. No es una exigencia irrazonable. ¿Cuánto es siempre? ¿De aquí a cuándo? ¿A la siguiente persona? ¿De aquí a que se te acabe el amor a él o a ella, güey? ¿Cuánto es quédate siempre? ¿Qué te lleva a decir que te vas a quedar siempre conmigo? ¿Qué te lleva a decir eso? El miedo, el miedo egocéntrico. A perder lo que crees que ya es tuyo. A no obtener lo que piensas que te mereces. Dice Bill W. Es el problema nuestro. Nuestra dependencia. Por lo tanto, tal vez sea un artilugio mío decirte que la dependencia absoluta de Dios es la que a mí me ha liberado de las dependencias abyectas a las personas. Y que la forma de depender absolutamente de Dios es sirviéndole a los demás sin esperar recompensa alguna. ¿Y qué es esto? Amor altruista. Por eso dice, y la alegría de vivir este paso, ¿cuál es? Servirle a los demás. Si te atrae esa alegría, servirle a los demás. ¿No dice el paso 12? ¿Cuál es la alegría de vivir? Y esta es la alegría de vivir. Llevar el mensaje a los que aún están sufriendo. Si te atrae esa alegría, ¿estás seguro? ¿O la alegría que te va a dar tener una familia? ¿O la alegría que te podría dar que tu negocio por fin empezara a crecer y a vender todo lo que quisieras que vendiera? ¿Estás esperando la alegría de que regrese esa persona? Es bien sencillo darnos cuenta de cómo nuestra alegría sí depende y nuestro estado de ánimo sí depende de otra persona. ¿Cómo puede cambiar el estado anímico de un cabrón que ayer su pareja no estaba y hoy regresó? Y lo ves hasta animoso, le regresa el hambre, le regresó lo servidor, ¿no? Ya te hace bromas, está cante y cante, silba y silba, el pendejo, güey. Pero tantito la ve así como que no está muy contenta con la relación y otra vez se baja. No es dueño de sus emociones. Tiene desviaciones emocionales, güey. Necesita de otro ser humano para ser feliz. Necesita de otro ser humano para estar bien. Necesita de otro ser humano para poder aceptarse. Necesita de otro ser humano para poder amarse. No se gusta a sí mismo. Por eso en las personas busca, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Sí te ves bien? ¿No lo dijiste muy convencido? Y va con otro, y va con otro. ¿Me amas? Sí. Sí, sí te amo. ¿Cuánto? Una persona que pregunta todo eso, ¿qué dice? Tiene ausencia de amor propio, güey. Por eso luego besa a las damas, ¿no? Dando las nalgas por unas pinches caricias de aceptación. Por unas monedas de amor, cabrón. Dice, yo me junto con puros hombres porque las mujeres ahí no. Somos, ¿quién sabe cómo? Chamaría a todos los ángeles. No, hija, es que como estás tan, 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 este, tan devaluada, güey. Los hombres todo el tiempo te están acariciando la vanidad. Y las mujeres, no, te meten el putazo de realidad. No, no es que sean más culeras las mujeres, ni que por eso te lleves mejor con los hombres. Pero ponte chingona, hijo. Nosotras hasta los perros de la calle acariciamos. Nosotros hasta los pinches palos de escoba vemos guapas. Pues es lógico, güey, que la pinche adulación te alimente el ego cuando estás bien pinche devaluado. Es lógico que los caballeros también pensamos que necesitamos dinero para tener una buena mujer. Va a ser una buena mujer, una buena gastadora, cabrón. Y cuando se te acabe el dinero, se le va a acabar el amor también a ella. Y toda tu felicidad dependía de eso. Entonces eso te va a llevar a una nueva exigencia. ¿Cuál? Ya no solo quiero una mujer así, de tal y por tal y tal por tal y guapa y esas pendejadas. Ahora necesito un dinero para poder comprar ese amor, pero si te estás dando cuenta que está contigo por lo que le das. Pero está, ¿no? ¿Qué importa? Tú porque estás pobre. Me tienes envidia. Está bien, hijo. Está bien, está bien. Nada nos llevamos. Por eso hay que todo en vida. Yo sé que no me lo voy a llevar, pero mientras lo tenga lo voy a gozar. Una nueva exigencia. Entonces, ¿qué hace? Va a trabajar más para ganar más y poder cumplir esa exigencia de una mujer buena que lo quiera. Pero esas son así como jastalonas. Y de ahí una nueva exigencia. Este trabajo no me da lo suficiente de dinero. Necesito otro trabajo. O poner un negocio. Y va a llegar una nueva exigencia. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa nueva exigencia? No es suficiente en lo que gano trabajando. Terminan haciendo chingaderas. Robando. Defraudando. Y ni se quedó, güey. Nada más te fuiste a beber. Ahora, ¿quién va a lamer tus heridas? Los del grupo, por supuesto. Te vas a venir a conmiserar para que te sobemos. Vas a venir de pinche lastimero, güey. Para que te consolemos. Para que te sobemos el pinche lomo. Es lo que te gusta. Que te tratemos como un pinche perro callejero, güey. De esos que nos dan lástima en la calle porque andan mojados y sin comer. ¿No? Y así terminamos arrastrándonos, hombres y mujeres. Por amores atolondrados. Dice Bill W. Un amor perfecto, güey. Por buscar el amor perfecto. Ese que no me deja, que no me abandona, que no me traiciona, que no me engaña, que no me cambia. Y que solo le gusto yo. ¿Sí eres de lo típico? ¿Nunca te has querido así meter como el doctor este Javier de los X-Men a su mente y controlar su mente? ¿Y qué está pensando esta hija de su pinche madre? Está muy seria. Y la ves con su mirada así perdida a lo lejos. Y tratas así como de seguir la mirada como si tuviera hilito, ¿no? Es ese güey. En su trabajo, cabrón. Sospechaba de todos sus compañeros de trabajo. No, Tamoy fue ese güey. Pero esta culera tiene gustos culeros, güey. Conmigo no sé qué le pasó, güey. Soy su excepción a la regla. Puro feo se agarra. No, ese güey no. A ver, este... Es este güey. Así quererte meter a su mente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estás pensando, cabrón? Y de veras, de veras, de veras, es tanta nuestra imbécilidad emocional. La palabra imbécil viene del griego. Es la palabra que utilizaban los griegos, compañeros, para gentes que tenían que depender absolutamente de otro ser humano. Un minusválido, una persona con problemas mentales, un bebé. ¿Sí? Y es tanta la imbécilidad emocional, es decir, el depender necesariamente de otro ser humano para estar bien, que puede no hablarte toda la semana y te está llevando bien la rechingada, güey. De que no te ha hablado, de que te bloqueó, que basta que te desbloquee para que tu estado de ánimo cambie completamente y andas feliz. Con un desbloqueo, no mames, y sientes así el estómago, me desbloqueó. Te metes a la foto de perfil y cuando la abres se modifica. ¿Sí te ha pasado, no? Que ves todavía la foto de perfil anterior, pero al abrirla se actualiza y ya trae güey. Y esa felicidad que te inundó en segundos, se volvió a ir a chingar a su madre en menos tiempo. Con una angustia. En otro esquema emocional. Con otra estructura mental. Fatalista, caótica, de dimensiones apocalípticos, cabrón. Ya valió madre, me voy a morir sin ella. No voy a aguantar. Es que para muestra un botón. De nuestra enfermedad mental. Alguien con este, con estas características, con estos síntomas, no puede alegar. Ni un poco de salud mental. No es lo mismo verlo en videos que en vivo, ¿verdad, hija? Como que la terapia llega diferente. Me la está echando a mí, no. Se la están enchelecando todos, hija. Mira, ven, párate. Aquí a mi lado. ¿Cómo aprietan sus piernitas? Bien duro, duro, duro. El culito. Duro, duro. De veras, de veras, de veras, de veras, voltea y pregunta. Ella no es de doble A, compañeros. Llegó a los videos, este, buscando hombres guapos solteros y la pari. Oh, bueno, pues es su testimonio. Ya se extinguieron. No, no es lo único. Es la psicoterapia. Urga, esculca nuestras mentes, desnuda nuestros egos, para todos. El menos afectado soy yo, soy el que está hablando. Pero si pusiéramos la mismitita tribuna y yo estoy sentado, me estaría entrando todo, y estaría igual que ustedes. Yo no sé si a los del video les está entrando también. Los que están insultando, sí. Los que están, y este pendejo, y picha payaso, y ahora que... Fíjate, he compartido, este, cuando ha habido calor, que en Tabasco, así sin playera, y me han criticado. Ahora, por la corbata, me van a criticar. Que si traía el cabello corto, era que traigo el cabello largo. Ah, no, al revés, pendejo. Todo esto de ahondar en la dependencia, compañeros, es para que dimensionemos un poquito. ¿Tú crees que lo que te estoy diciendo lo leí? Por supuesto que lo viví, pero por supuesto que lo viví, compañeros. Y para mí era muy frustrante continuar con esa inmadurez emocional teniendo ya nueve años en Alcohólicos Anónimos. Saber que yo me estaba poniendo contento solo porque ella me había mandado un GIF. Para mí todo lo que ella me escribiera llevaba así como un mensaje cifrado que había que desinscriptar. ¿Qué me habrá querido decir cuando me pidió que ya le depositara lo del niño? ¿Que me ama? ¿Sí? ¿Alguna vez te has puesto a descifrar así mensajes? Así como, pero... Y lo lees muchas veces, güey. Lo lees muchas, pero qué me... No, ¿cómo ves, pa? A ver, tú, léelo. Dime qué opinas. Agáralo. Léelo. ¿Sí, güey, o me estás dando el avión? La neta, la neta, la neta. ¿Sí me quiere? Te dije, güey. Y el mensaje dice, ¿cuándo vas a mandar lo del niño? Güey, pero te está diciendo que ¿cuándo vas a mandar lo del niño? Güey, ni eso me pedía. O sea, es pretexto, pa, porque mira, fíjate. ¿Por qué? A ver, ¿por qué me desbloquea para pedírmelo del niño? Se lo pudo haber dicho a mi hermana o a mi mamá. ¿No? ¿Me desbloquea para pedírmelo directamente a mí? Es por algo, güey. Ya está abriendo la puerta, huevo, güey. Ya está abriendo la puerta, me ama. Y los demás se quedan así como de, no, pendejo, quiere dinero. ¿No? Pero mira, este... O sea, tampoco me está insultando, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿me está hablando bien? ¿Sí o me estás dando el avión, güey? ¿Sólo yo he vivido esas cosas? De leer una conversación una y otra y otra y otra vez. Y después, qué pendejo, ¿por qué le contesté así, güey? Le hubiera dicho... Le hubiera dicho otra cosa, güey. Como que fui muy frío. A ver, tú como mujer, ¿qué opinas? Así, tú como mujer, ¿qué opinas? ¿Verdad que sí? ¿Sí o me estás dando el avión? ¿Sí me quiere, verdad? Es lo que les digo, pero... ¿O solo yo? Y obsesivo compulsivo, cabrón. Veníamos leyendo en el carro, ¿y qué es eso? Esquizofrenia, güey. Es una pinche psicosis, cabrón. ¿Y sabes qué es lo más cabrón de todo? Que los alcohólicos, los drogadictos y mis neuróticas somos obsesivos compulsivos. Nos estamos yendo bien barato, compañeros. La psiquiatría dice que es esquizofrenia, güey. ¿Y qué es la esquizofrenia? Alucinaciones, güey. Delirium tremens. Fantasía. Ilusión, güey. Está cabrón. Está cabrón. ¿Nadie en depresión ha tenido soliloquios? ¿Que alguien te habla? ¿Que te dice suicídate? ¿Quítate la vida? ¿No? Mátala a la hija de su puta madre. Gracias, hijo. Pensé que era viático, güey. No se vayan a quedar pobres con la de cuatrocientos, güey. Agarra de la séptima y trae una pa' todos, hija. De dos litros. Todos somos son gorrones. ¿Y cómo la describe Bill W? No es agradable contemplar la perversidad de nuestra enfermedad. Esta perversa enfermedad del alma. Perversa, perversa. ¿Sí entiendes lo que es perversidad? Perversión. ¿Del alma? Si vieras a un cabrón así con terapia agrícola chingándose un borreguito, ¿qué dirías? Eso es una perversidad, güey. ¿No? Imagínate la perversidad de nuestra alma. Tergiversar, güey, las cosas de Dios, güey. Y volverlas en virtud. Es que esto es una prueba de Dios. No, hijo. Estás pervirtiendo su palabra. Él donde dice que quieras, este, sabotear la libertad y la independencia. La autonomía de otros seres humanos. Y él los hizo libres. Él a todos nos hizo libres, cabrón. Y tú quieres arrebatar ese derecho solo porque te sientes solo. Solo porque no quieres estar sin esa persona. Ve, nada más. Este pinche crimen, esta violencia a un derecho espiritual que se llama libertad. Solo porque eres un pinche incapaz de estar sin esa persona, güey. Solo por tu incapacidad de estar solo temporalmente. Porque tienes instintos, decía el padrino. Y ese instinto te obliga. Decía tenidamente el padrino. Te obliga, te exige, compañía, güey. Pero a un nivel moderado y natural. Tú lo llevaste a los límites, a la exigencia, güey. Irrazonable. No hay un ser humano que pueda dar la cantidad de seguridad que tú estás exigiendo. Dice Bill W. Y luchaba por obtener estas cosas. Y cuando venía la derrota, ¿qué llegaba? La depresión. ¿Y qué es la depresión? Angustia, fantasía, soledad. Irrealidad. ¿Crees que te vas a quedar loco? Piensas, no voy a salir de aquí, güey. Ya no salí de esta depresión. Empiezas a considerar la opción de que la depresión sea un modus vivendi, güey. Porque no encuentras por dónde vas a poder salir. ¿De dónde sales de este pinche laberinto? Parece no haber salida. Y te hundes más en ese laberinto porque ahora vas a la parte del inconsciente, de la mente, cabrón. El pasado. Desde que eras niño. Tus papás, tu mamá, tratando de armar todo ese pinche rompecabezas. Llamado mi vida. Llamado mi mente. Desde la infancia. Si no hubiera tenido esos padres. Si no hubiera vivido esa violación, ese abuso, ese rechazo, ese abandono. Si no hubiera vivido la pobreza. Yo el día de hoy no tendría que estar dependiendo de esta persona. ¿Sí? Porque aquí se nos habló de la naturaleza. De nuestros defectos de carácter. Yo ya no nos podemos hacer pendejos, compañeros. Decían los veteranos. Bendita ignorancia, Michael. Bendita ignorancia. La Matrix, ¿qué pastilla quieres? ¿La azul o la roja? ¿Cuál es la que se me olvida todo lo que ya me dijeron, güey? Sufría, pero en la inconsciencia. Me empedaba y ahí terminaba el pedo. Iba de pinche rogaciano y no me sentía culpable por rogarle. Yo pensaba que eso era romanticismo. El día de hoy me duele hasta buscarla. No la busco, me duele, la busco, salgo lastimado de todos modos. Te lo dijimos, cabrón, te lo dijimos. Bebíamos por obtener sueños miopes. De pompa y poderío, de grata compañía para embriagarnos de estas pasiones. Y después nos embriagábamos para ahogar estas mismas pasiones. Llegará el día que con alcohol usted no va a ser feliz. Pero qué difícil es cuando llegó el día que con alcohol y sin alcohol usted ya no es feliz. Con pareja y sin pareja usted ya no es feliz. Con dinero y sin dinero usted ya no es feliz. ¿Cómo se llama? Rigor mortis. ¿No que no puede morir el espíritu? El espíritu está agonizando. El espíritu está agonizando. Está enfermo. ¿Qué es eso? No encontrarle sabor a la vida. ¿Quién dijo que éramos nosotros el Señor Jesús? Ustedes son la sal. ¿Para qué le echan sal a los alimentos? Para que resalte el sabor del alimento. En la vida sin sabor. ¿No has estado con una mujer? ¿Ya después de haber terminado con tu pareja a la que amabas? ¿Y cómo te sientes? Vacío, cabrón. Estás con una mujer que no quieres estar. Y mientras estás con ella, ¿cómo está aquí? No es ella, güey. No es lo que quiero. No quiero estar cogiendo. Quisiera estar amando, güey. Quisiera estar con ella, güey. No es mi mujer, güey. Y con damas probablemente hasta más atractivas que mi ex. Y me sentía más hueco, más vacío, compañero. Sentí una pinche soledad bien culera. Hubo una que hasta del hotel se salió, güey. Y me quedé llorando, güey. Ha sido de los días que más solo me he sentido en mi vida, güey. Porque esa mujer era casada. Y yo me estaba separando, güey. Y estando dentro del hotel, se puso a llorar. No hicimos nada y se fue. Y me quedé solo, güey. Ha sido uno de los días más solos de mi vida, güey. Es cuando te das cuenta, güey. Que no es eso lo que crees que necesitas. No. Yo veía también hubo damas que me utilizaron, güey. Porque extrañaban a su ex. Y yo me daba cuenta y no me importaba por sexo. Y se volteaban cuando terminábamos de tener relaciones sexuales. Y yo sabía que se sentía mal y que se sentía sola. Yo sabía que estaba extrañando a su güey. Bueno, me importaba. Yo ya había cogido. Tú con él. El tiempo corre. Yo te espero, pero tú con él. Que yo sabía que tú querías enseñarle que podrías vivir sin su amor. Perdóname. No me di cuenta de este juego y me enamoré. Sí, güey. Sí, güey. Cuando te toca hacer la muleta de la persona que no supera a su ex. Y que tú dices, sí, pero a cambio tengo sexo. Pero ¿cómo te sientes, güey? Vacío. Vacía. No ganas. Quien gana en el amor está perdiendo, güey. En el amor no hay victorioso. En el amor es un acuerdo de mutuo, güey. Bilateral. No nada más uno, güey. Entonces, pues para muchos de nosotros ya llegó ese día. Y a otros, no se desesperen, ya les llegará. Quítale el teléfono, se está fugando de la terapia. Entonces. Bajo estas circunstancias, dice, estamos fuertemente presionados a actuar como es debido. Toda la vida hemos huido de lo que nos genera dolor y eso nos ha llevado a más tropiezos y más dependencia. Es como nos hemos involucrado, sí, en muchos problemas en haber cerrado el primer círculo. Así me llené de hijos, compañeros. De veras. De mi primer hijo, no concluí bien mi relación. Y como le tenía un pinche pánico a la soledad, es algo así como... Como de... Como decirte... Es un absurdo, compañeros. Es ilusión. De decir, este... Solo quiero saber que sí tengo novia o que sí tengo pareja. ¿Sí me explico? O sea, no me gusta decir que no tengo pareja, porque esa idea me genera angustia. O sea, solo saber que no tengo novia, que no tengo pareja, me angustiaba. No era tanto de que se estuviera yendo esa mujer. Era la situación en la que yo quedaba solo. Obviamente era una idea, no era una realidad, no estaba solo. Entonces era dependencia a las circunstancias, ¿no? No es lo mismo estar solo que tener pareja. Era lo que no me gustaba. Saber que no tenía pareja. Lo secundaba. ¿Con quién voy a tener relaciones sexuales? Y así... Que me acepte como soy, como estoy. Con lo que tengo. Obviamente se desata un pensamiento construido sobre demás pensamientos. Hasta que se dispara la obsesión y la angustia. La compulsividad de pensamiento. Pa, 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 pa. Idea sobre idea, idea sobre idea, idea sobre idea. Y estás construyendo un pinche edificio de ideas, güey, sin cimientos, güey. ¿No? Paranoica, narcisista. Como a mí, porque yo soy bien pendejo. Y cuando la maquinaria se cansa de construir, ¿qué sucede? Colapsas. ¡Pum, güey! A la verga. Como he ido, güey. Todo el tiempo. En una pinche irrealidad. Y es cuando comprendes, o en mi caso, fue cuando comprendí, si soy un enfermo mental, güey. Durante nueve años lo dije de dientes para afuera, pero hoy viendo bien la situación en la que me encuentro y aún con nueve años dentro de doble A. No mames, güey. Fue cuando dimensioné las pinches lesiones de la búsqueda de un neurótica de mi madre en las damas, hijo de su puta madre. De su aprobación, de su aceptación, de su cariño. A chingar a su madre todo, compañeros. Todo. No hay sol que te caliente. Llenas las ventanas de cobijas, güey, para que no entre el sol. ¿Sí? El escenario está de poca madre, ¿no? Así, bien, con miseradote. Ropa por todos lados. Colillas de cigarros por todos lados. Envases vacíos de Coca-Cola por todos lados. Comida que compraste para llevar, ¿no? Cocinas. Comida así, ya, mosqueada, enlamada, güey. ¿Sí? Ya no tienes ropa limpia. Levantas la que tienes. Esta todavía aguanta, güey. Cierras para que tu mamá no te haga el quehacé, ¿eh? No, no mames. Fue culero. Ya no le tengo miedo a la depresión. Neta. Neta, ya no le tengo miedo. Estuve tan hundida en ella, que por la misericordia de mi Señor Jesucristo logré salir. Que hoy sabría que si vuelvo a estar en depresión, ¿sí? Es porque mi ego otra vez se sublevó, compañeros. Y que necesito vivir un nuevo proceso de depresión para seguir haciendo modificaciones profundas en mi personalidad. Y eso solo es a través de una conversión espiritual. Es posible a través de la gracia de Dios. Esa es la tesis de todo nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. Un cambio profundo de personalidad. A través de tocar fondo. ¿Cuál es la calamidad de nuestras existencias? ¿Cuál es la fatalidad de nuestra enfermedad? ¿Tener que tocar fondo? Para que pueda venir ese cambio profundo de personalidad. No es opción. Pajarito, 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 pajarito. Es el sello de nuestra comisión divina, compañeros. Ningún ser humano, por vil que sea, carece de la capacidad del sufrimiento. Y qué bueno, qué bueno que todos los seres humanos tengan la capacidad de sufrir. Porque aquel que no tuviera capacidad de sufrir, no tendría una oportunidad de una conversión. Pero el ser susceptibles del sufrimiento, también nos vuelve susceptibles de un despertar espiritual, compañeros. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Que esto duele y a nosotros no nos gusta el dolor. No nos gusta que duela. Un dolor de divorcio. Sentimos una angustia, una premura por salir corriendo en búsqueda de otra persona. Otra persona más fuerte que yo, que me ayuda a superar este proceso. Ya sabes, ¿no? La de un clavo saca otro clavo. De mi primer matrimonio, La idea de la soledad, no que estuvieras o no, la fantasía, la idea, lo que mi ego creó de la soledad, me hizo salir corriendo en búsqueda de otra persona. Y para mi mala fortuna la encontré. Y tenía muy buen físico y muy guapa. Y me entró una segunda mal, un segundo miedo. ¿Cómo retengo a esta que me gusta más que la anterior? ¿Qué crees que hice? ¿Para retenerla? La embaracé. A los tres meses de haberla conocido. No fue un zafín zafado, ¿eh? La embaracé. Sentía victoria. Estaba disfrutando, ¿sí? Estaba encontrando un placer de que mi ex viera que estaba más buena que ella. Y lo estaba gozando. Pues obvio que no iba a durar algo así. Tanto así que nunca vivimos juntos. Pero ahí hay ya un segundo hijo. Dejé pasar un tiempo prudente, dos años, ¿no? Sin pareja y que me aviento mi tercer hijo. Pero ya más optimista. La vida me estaba dando una nueva oportunidad, ¿no? Y está mi tercer hijo. Y también esa relación fracasó. Ahí fue cuando colapsó todo, compás. Ahí fue donde yo sé que toqué fondo como nunca había tocado fondo. Tres hijos de tres damas. Ahora sí me quedé solo, hijo de su puta madre. ¿Quién va a querer a un güey con tres hijos? El puro testimonio dice aguas con este güey. Es pendejo. Te va a hacer un hijo. Te va a hacer un hijo y te va a mandar a chingar a tu madre. Esa era mi idea. Y yo pensaba ¿Quién me va a querer? ¿Cómo va a estar? Fíjate, estás tan deprimido que empiezas a clasificar a las damas. Una para un güey bien, una para un güey más o menos y una para un güey todo dado a la verga. Dije, no, pues va a estar así chipotuda con un ojo de fuera, los pinches dientes para afuera. ¿Quién más me va a querer? O sea, fíjate mi idea todavía egocéntrica en ese momento de que a mí me iba a tener que tocar una fea ya que tenía tres hijos de tres mujeres o una mujer este con hijos. O sea, fíjate cómo es el pinche ego de la ilusión y de la fantasía que piensas que eso es malo, que es con lo que te vas a tener que conformar. O sea, cómo sigues siendo tan pinche arrogante y obstinado que aún te está llevando bien la chingada, güey. Todavía te atreves es a clasificar a las damas y decirme va a tocar una fea. Fíjate la pinche obstinación. Lo mal, güey, lo mal, lo madriado, lo madriado, lo madriado que hay que estar, güey, para pensar así que te esté llevando la chingada y sigas siendo obstinado. Que te va a tocar lo que te sobra. Que te va a tocar lo que otro güey dejó. Así de pendejo. ¿Te hablas? Te hablas. Sí, güey. Se ponen serios como de qué estar hablando este güey. Y supongo que las damas piensan igual. Ya se me fue el pinche Ricky Martin y ahora me queda el Ricky Morty, ¿no? Un pinche sweet. ¿Cómo este? El daddy, ¿qué? Un daddy sugar. Chale, me va a tocar un pinche moreno gordo chaparro. Supongo que también por ahí andan en esas, ¿no? Regálenme la experiencia compañera, ¿sí? Te voy a decir por qué sí. Porque yo tenía teléfonos de damas que no me escribían nunca. Y cuando me escribían decía, ya la mandaron una chingada a su madre. Imagínate escribirle a un pinche misógino sabiendo que está vulnerable. ¿Cómo crees que era madrina? Lo disfrutaba. ¿Y qué pasó con tu güey? Ya sabes, las cosas no salieron. Ya lo mandé a chingar a su madre y que no sé qué. Estoy solo en mi casa, ¿quieres venir? Sí. Tenía lo que quería. Ya, mija, vámonos a chingar a su madre. Yo no soy de segunda mesa. Así de resentido estaba con las damas. Así de resentido estaba. Hoy ya no. Gracias a Dios. Entonces, Bill W. dice, tal vez sea un artilugio, compañeros, pero comprendí que lo único que me podía liberar de estas dependencias insanas era la dependencia absoluta de Dios. No podemos negarnos de su gracia. No podemos negarnos de su gran realidad. No podemos negarnos de su luz. Pocas cosas crecen en la oscuridad. Así como el cuerpo desfallece por falta de alimento, también el espíritu por falta de oración y meditación. Aquí tendríamos que entender entonces que la oración y la meditación no es una práctica, compañeros. Es una necesidad vital. Como el aire, como el agua, como el alimento. Hemos alimentado nuestros cuerpos pero no nuestros espíritus. ¿Sí? La depresión, compañeros, es un manjar, es un banquete para el ego porque la depresión genera demasiado miedo. No hay un estado anímico que genere más miedo que la depresión. La depresión es una constante de miedo, compás. Miedo a quedarte solo, miedo a morir, miedo a enfermar, miedo a no salir de lo que estás viviendo, miedo a la irrealidad, miedo a quedarte solo, miedo a que no vuelva la persona, güey. O sea, estar en depresión es un manjar para el ego. El ego se alimenta de poca madre de tu miedo. ¿Sí? Y si empiezas a dejar depresión te mete una nueva exigencia, una nueva angustia, una nueva angustia. Ya está con otro, güey, y tu vieja está culera y esa vieja trae un güey hasta de barro y tú sigues jodido. Otra depresión. ¿Y el ego? Gordo, gordo, gordo. En extremo, ¿no? Dice egocéntrico en extremo. ¿Cuál será el manjar espiritual? ¿Cuál se te ocurre que sea el manjar espiritual? El amor al prójimo, servirle a los demás, es un manjar espiritual. ¿Leerte alimenta espiritualmente? Sí. ¿Hacer oración alimenta espiritualmente? Sí. ¿Escuchar una alabanza? Alabar a tu Dios. No escuchar una alabanza, alabar a tu Dios. ¿Es alimento espiritual? Sí. ¿Ser honesto? Sí. ¿Tolerante? Sí. ¿Empático? Sí. Pero un manjar espiritual es servir desinteresadamente a los demás. Entonces, en esta contienda, ¿quién va ganando? ¿Tu ego? ¿O tu espíritu? ¿Qué alimentas más? Las ideas del ego, de la fantasía. Me voy a quedar solo. No tengo a nadie. No tengo dinero. ¿Quién me va a querer? Estoy gorda. ¿Quién me va a querer? No tengo chichis. ¿Quién me va a querer? No tengo nalgas. ¿Quién me va a querer? Tengo celulitis. ¿Quién me va a querer? No tengo cinturita. ¿Quién me va a querer? No tengo dinero. ¿Quién me va a querer? Soy pito chico ¿Quién me va a querer? Estoy gordo ¿Quién me va a querer? Estoy moreno ¿Quién me va a querer? Estoy barroso ¿Quién me va a querer? Estoy muy flaco ¿Quién me va a querer? No tengo trabajo ¿Quién me va a querer? No tengo casa ¿Quién va ganando? El ego ¿Ya viste tu depresión de dónde viene? ¿Alimentas la fantasía? Esquizofrenia Ilusión, fantasía Viene nuestra literatura Tercer capítulo del libro azul Es sorprendente esta ilusión Muchos la persiguen ¿Hasta dónde? ¿Y de qué? Locura y muerte ¿Qué bolas? ¿Crees que hablaba de alcohol? ¿Ya viste el ego cómo es? ¿El ego? ¿La ilusión? ¿La fantasía? ¿El chanclas? ¿Juantequilas? ¿Lucifer? ¿Satanás? ¿El diablo? Él está recontento que no creas en él ¿Eh? Tú en la pendejota Tú en la pendejota Pero hay alguien que tiene todo el poder Dios Ojalá y lo encuentres El pedo es que tu método de encontrar a Dios Es el mismo método Que utilizas para buscar trabajo ¿Sí? El método que has estado utilizando para buscar a Dios Es como el método que Utilizas para encontrar el amor ¿Lo buscas en ti? ¿O en ayudar? ¿Cómo buscamos el amor? A alguien que no lo dé Con el mismo método Que buscamos Unas llaves Es el mismo método con el que buscamos a Dios ¿Por qué? Porque nos dicen Dios te puede ayudar Ojalá lo encuentres Entonces empezamos a buscarlo Y vamos a las iglesias Y ponemos películas de Diosito Y ponemos alabanzas Y vamos a la hacienda A buscar a Dios ¿Ya lo encontraste? Sí padrino Seguro güey Seguro, seguro, seguro Que cualquier circunstancia O situación que vivieras ¿Ya no le reclamarías? Llámese Pérdida familiar Laboral De salud güey Porque si ya lo encontraste Confiarías en él De manera absoluta O eres como el hijo mayor En la historia del hijo pródigo Yo siempre te he obedecido Pero este tu hijo Que hoy regresa De gastarte su hacienda Lo recibes Y no quiso entrar a la fiesta Es decir Siempre lo obedeció Mientras el padre Hizo lo que a él le gustaba Que hiciera Pero el día que hizo algo Que no le gustó al hijo Le reclamó Entonces ni tan bueno Ni tan obediente Lo hacía Porque le convenía Obedecía al padre Porque le convenía Hacía oración Porque le convenía Porque no quería Negarse de la protección De que enferma Uno de sus familiares O de quedarse Sin dinero Sin pareja Entonces para que necesitas Tu salvador Si tu ya eres Tu propio salvador ¿No? Me porto bien Para que me vaya bien Entonces para que chingados Quieres a Jesucristo Te estás poniendo Te estás poniendo Por tu propio salvador Me porto bien Para que me vaya bien No cabrón Pórtese bien Porque amas a tu señor No para que te vaya bien A ti ya te va bien Nada más que tienes Muchas exigencias Tablones Se me está yendo Mucho el pedo Deja molesto A los del video Mientras Que bolas cabrones Pinche recuperación Virtual Así les va a llegar El espíritu De manera virtual Ya voy a ver Que se ande manifestando El espíritu santo A través de los celulares No, no es cierto Gracias por acompañarnos Esta noche Entonces dice Egocéntricos en extremos Típicos Alcohólicos Egocéntricos En extremo ¿Qué es típico? Es típico aquí en el pueblo Cada año Cada mes Cada día Así Alcohólicos Típicos Que vienen Toman café Fuman Echan sus 50 centavos De séptima Y se van Así un alcohólico Típico Un alcohólico Atípico Sería un güey Que dijeras Este No mames Este güey No se cansa De servir Típico La media De la mayoría ¿Qué está haciendo? Pendejo Atípico Hace cosas diferentes De lo que hace La mayoría Y la mayoría Solo viene A sentarse A tomar café A escuchar su junta A subir su junta A subir a tribuna Matar su pinche soledad Como club social De las 8 A las 10 De la noche ¿Sí? Porque en su casa Ya no se haya A esas horas O sea Entra así como En una inquietud Como de Voy al grupo Güey Entonces es un club social Para él No porque se considera Un enfermo mental Que así como Buscaba Con una urgencia ¿Cómo dice? Urgencia irracional El alcohol Hoy buscara Del mismo modo Y con ese mismo empeño Y con ese mismo ahínco O con la mitad de ahínco Con el que buscaba drogarse O buscas a esa persona Buscaras tu recuperación Entenderías que esto No es un club social Sino una sala ¿Sí? De la recuperación De la salud mental Porque usted es Un enfermo mental No puedes alegar Sano juicio cabrón Y el ego Te hace creer Que es eso Un club social Con todo respeto Aquí en la sala Hay una persona Que sea diabética No vamos a exhibir Tu enfermedad Tu padrino Visitaste al médico Te dio unas indicaciones Te dijo que no te preocuparas Que no tuvieras miedo Que se puede llevar Una vida De lo más normal Solo que ¿Qué? Si sigue Unas ciertas indicaciones Él no debe De tener miedo Si sigue Ciertas sugerencias médicas Y puede llevar una vida De lo más pleno De lo más normal ¿Sí? Y no tiene por qué Tener miedo ¿Cuáles son padrino? Por favor Dieta ¿Qué más padrino? Dormir bien Ejercicio ¿Sí? Bajarle el azúcar ¿Te la prohibieron Completamente? Solo bajarle Ya ven Si pueden ir a beber Nada más una Wey ¿Medicamentos padrino? ¿Cuántos? ¿Cada cuándo? ¿No es cada Que te sientes mal? No Diario ¿Verdad? ¿Y si tú sigues Estas indicaciones Al pie de la letra padrino? Sin pedo ¿Algo que temer? Nada Ya la capeaste Estamos diciendo Que esta es una enfermedad Y los 45 Son bien atrevidos Porque aseguran Que es espiritual ¿Sale? Entonces imaginemos El padrino Tuvo que asistir Con un profesional De la medicina Y ustedes Con un profesional De la espiritualidad Que es el Señor Jesucristo ¿Sí? Si te tuviéramos Que expedir Si un examen Médico Y una receta ¿Qué sugeriría? ¿Qué sugerencias Vendrían En tu receta? Enrique ¿Qué diría Esta receta? Tú eres alcohólico Un enfermo emocional Una perversa Enfermedad Del hambre ¿Qué vendría En tu sugerencia? Es incurable Tu enfermedad Pero la puedes Controlar No curar Pero si Mantenerla controlada Y gracias a esto Vas a llevar Una vida De lo más normal En donde Podrás ensayar esto En todos los asuntos De tu vida ¿Qué diría Esta receta hijo? ¿Cada cuándo hijo? Diario ¿Verdad? Nos está saliendo Barato El padrino Son tres Al día Juntas Diarias ¿Sí? No cada Que te sientes mal No cada Que te mandaron A chingar A tu madre La vieja Ni tu güey No los días Que descansas Ni cuando No tuviste Flojera Ni cuando Estás de vacaciones Ni cuando Perdiste el empleo ¿Cada cuándo Debería de ser? Diario ¿Por qué diario? Porque hoy Si estoy enfermo Y mañana no Porque diario Estoy enfermo Me vengo a curar ¿Vengo a qué? A controlar Mi enfermedad ¿Qué pasa si no sigues Estas sugerencias Padrino Puedes morir Quien se aleja De estas sugerencias Se enferma Y muere ¿Sale? ¿Qué más diría Esta receta Compañeros Apadrinamiento ¿Si? ¿Vas con el médico Diario Padrino? Entonces ahí No te la hagas A pedo Ahí si no es Tan diario ¿Verdad? Pero tampoco es Cada que me siento mal Voy a hacer Mi revisión ¿Dónde viene esto? Paso 10 Dice De ese inventario Que hacemos Con el padrino Para ver Cuanto he avanzado Desde mi último Inventario ¿No dice así El paso 10? ¿Cuál es el inventario Diario El que va a hacer El padrino Como paciente? ¿Si? ¿Qué otra cosa Diría esta receta Compañeros? ¿Eh? Servir Sobre todo ¿No? Sobre todo Oración Meditación Invertir de tu tiempo Esfuerzo Para llevar el mensaje Al que uno está sufriendo Confesar tus faltas Ante Dios Y ante otro ser humano Un alcohólico Típico egocéntrico En extremo No se siente atraído Por estas cosas Por esta receta A menos que para salvar su vida Las tenga que poner en práctica Ah Ya entendí Padrino No Pues con razón Sufrí tanto ¿Eh? ¿Es negociable Padrino? ¿Cuánto tiempo Quieres vivir? Lo más que se pueda Y para lo más que se pueda Tengo que disciplinarme ¿Si le estás capeando? Sé que sí Sé que sí Entonces En este discurso Todos deberían de tener Una urgencia Por hacer servicio Ya que si no hace servicio Puede desfallecer Y morir Porque Dada las circunstancias De su enfermedad No es opcional Si no es una necesidad Vital Para mí Servir ¿Y si lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Cada que nos sentimos mal Nada más Solo cuando estamos mal Solo cuando estamos mal Hacemos oración Solo cuando estamos mal Queremos hacer servicio Solo cuando estamos mal Regresamos al grupo Eso y cuando hay aniversario ¿Vean? Madrina Paola Aquí hay personas Que no vinieron Durante un chingo de tiempo Pero en el aniversario Han estado viniendo ¿Vean? Pinches seres viles Y egoístas Solo se interesan ellos Vienen por las Vienen por las chidas ¿Sí o no? Pero no vienen a ver ¿Qué hizo falta al grupo? ¿Te dijeron que te falta o algo? ¿Sí? Paola No, no te lo dijeron Nada más vinieron A sentar sus nalgas No sé quiénes son compañeros ¿Sí? Pero sí sé Que la doble A Está llena De gente egoísta No te desesperes Mujer Ya ahí les viene el putazo Porque el que avisa No es traidor Ya te lo vine a decir Compañero ¿Cómo podrías justificarte Cuando te tenga el putazo Vengas a tu grupo Y digas Pero era antes de No, pero es que no sabía No, ¿cómo no? Vino un orador bien guapo El Furicori Y te lo dijo ¿O qué querías? Que bajara Diosito ¿Ahí a poco Dios Se manifestó a través de él? Pues juégate el volado Si quieres, güey Es tu vida ¿Quieres jugarte el volado? ¿De que a través de Michael Habló el diablo y no Dios? Si te la quieres jugar Es tu vida, güey Seres viles y egoístas Dice Bill W Todo de ti se aparta Porque de mí te alejas Todo a ti te niega Porque me niegas Te sientes solo Porque abandonaste Mi compañía, güey Oye, qué pinche arrogante Pensar, güey Que debes de andar bien Si ni siquiera A tus juntas vienes No haces servicio ¿Por qué quieres estar bien? De verdad eres tan chingón Y todos los demás Somos bien pendejos Que nosotros sí tenemos Que venir, servir, confesarnos Hacer servicio Ir a la hacienda Y tú bien chingón Nada más cuando andas mal ¿Qué somos tu letrina Hijo de tu pinche madre? ¿Para que vengas tiras Tu mierda Y te vuelvas a sacar A chingar a tu madre? ¿No te das cuenta Que el desafío Es beligerancia Y puede describirse Solo como un estado Salvaje, güey? ¿No te das cuenta Que eres un pinche Beligerante de la fe? Que a ti ya se te comunicó La verdad Y no la estás transmitiendo Que a ti ya se te pasó El mensaje Y te lo estás quedando Y que si vienes No es para llevar El mensaje Sino para que te sobemos Tus pinches heridas Que traes De fracaso Pinche fracasado No soy fracasado Tengo dinero Pues compre paz Compre tranquilidad Compre serenidad, güey A ver si le alcanza Te doy mi palabra Compañero Te doy mi palabra Te doy mi palabra La madrina No me dijo nada De cabrones Es alguien Que quiero Y respeto mucho Conozco poco Su caminar Pero de lo poco Que conozco Tú Tú Con los años Aprendes a conocer A los alcohólicos De acción, güey No me dijo nada No es cuadrada Así es la doble El día de hoy Bien pinche egoísta Vean el video de ayer ¿De qué hablé? De lo mismo ¿Y el de antier? De lo mismo ¿Y qué les digo en el grupo? Lo mismo De eso se trata De eso se trata Nuestro programa De liberarnos Del egoísmo No es personal No malentiendas la terapia No vengo a lastimarte Ni agredirte Tratamos el día de hoy A través de la tribuna A través de la tribuna De ayudarte a encontrar Una rendija En la cárcel De tu orgullo, güey Del que no te deja venir El orgullo que te dice No mames Eres bien pendejo Poco les vas a decir, güey Que no fuiste al éxito Sino regresas Con otro fracaso Que te fuiste Porque los viste pendejos Y regresas Con la del más pendejo Se terminó de ir Compañeros Ya lo perdí Ya la perdí Ya no tengo Se fue No hay Humilde o pedo, güey Humilde o solo Humilde o en angustia O humilde o en ansiedad Humilde o en depresión Empieces hasta confesar Sea honesto Póngase a servir ¿Por qué tanta alabanza? ¿Por qué tanta hacienda, compás? ¿Está mal? No, yo no soy anti-haciendas De repente por ahí dicen Que le tiro a cuarto y quinto No, palabra que no Yo los amo con todo mi corazón ¿Por qué vas tanto a la hacienda A gritar y a cantar Y todo eso? ¿Por qué vas a ponerte bien, no? ¿Por qué vas a nutrirte espiritualmente? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que ahora dependes De la espiritualidad inducida? ¿Por un tercero? Que si no es un güey En una cadena de oración Con una alabanza No muestras capacidad De alimentarte espiritualmente Que a huevo Te la tienen que inducir Te la tienen que guiar ¿Cómo no muestras habilidad Para hasta en medio De las horas laborales En una breve y pequeña oración? Gracias mi señor Te amo mucho Padre bendito Hijo No, tú te pasas de amor No, 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 no A huevo necesitas Un lugar apartado Con alabanzas Y una cadena de oración Para tener sensaciones Espirituales Yo los he visto Los domingos Padrino La bocina Todo volumen No dejan dormir Alabanza y alabanza Y dirías No mames Este cabrón Es un entregado al señor No, que se anda comiendo Hijo de su pinche madre Que sabe que ya Se le acabaron Sus dos días Que vas a regresar Esa misma Yo les decía el lunes Al putazo de la realidad No, esa misma noche Llegas a la pinche realidad Tu habitación depresiva Güey Tu trabajo mediocre Tu sueldo mediocre Bueno, así piensas, ¿no? Que pinche trabajo culero Que pinche trabajo mediocre Que ganas poco Así acabándose el domingo Chingada madre Y pensar que falta un mes Para la siguiente hacienda Y luego fueran a servir Se van a hacer pendejos A fugarse de la realidad Güey Y a escapar un poco De la angustia De la depresión Hacerse pendejos Con otros güeyes Igual de pinches Solos y abandonados Igual de rotos, güey No les interesa El escribiente No les interesa El servicio, güey Síganme invitando a sus haciendas Yo también que estaba ahí En mis servicios De comités especiales De mi distrito Entonces, ¿cuál es esa dependencia Absoluta de Dios El servir? El servir así En un acto de fete sueltas A servir en alcohólicos A servir en alcohólicos anónimos Y esas culeras Y esas culeras no necesitan ayuda Te van a decir Que si tienes que estar Tanto en doble A Que si a huevo Tienes que ir cada mes Dile, pues Pregúntaselo A de mi depresión Esposa Pregúntaselo A mis sentimientos De soledad Pregúntaselo A mis exigencias Irrazonables Si supieras Que te quiero volar Tu puta madre Porque tengo celos, güey Y tú quieres Que no vaya tan seguido Si supieras Que te quiero engañar Cabrona Que me quiero ir A chingar otra vieja, güey Y tú me sigues preguntando Si tengo que estar diario En un grupo Si supieras Que quiero mandar A chingar a su madre Todo Y hundirme En una pinche depresión Te van a decir Fanático Aguas hijos Con los compañeros Que te dicen Güey ¿Por qué vienes Tanto a doble A? Ven Trabaja tu pedo Suéltalo, güey Los putazos Están allá afuera No aquí Ajá ¿A poco está bonita La junta? ¿A poco te hablan De estas cosas Allá afuera? ¿A poco te hablan En tu trabajo De las cosas Que te dicen Tus compañeros de doble A? No, los putazos Están allá afuera No, mami Es puro güey De chocolate Allá afuera Que te habla De dinero De éxitos Que te enseñan Los videos Del David ¿Cómo se llama Este pendejo Que siguen mucho? Madrigal No, Madrigal No Un motivador ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este pendejo? ¿Un güerillo? Furicorio Otro pendejo Este güey Que hace tiktoks Motivacionales Daniel Ese pendejo Yo sé que tú puedes Güey Échale ganas Este Siempre mira hacia adelante ¿No? Tienes que ser Una persona de éxito Tú naciste Para triunfar ¿No? Y ese coronel Y la vieja Madreando a su hijo ¿No? Y escuchando Al Daniel Sí, sí, cierto Yo nací Para triunfar Nada más deja justicia Este pendejo Terapia de ilusión Terapia de fantasía Güey Terapia que alimenta Más la fantasía Eres un exitoso ¿Cómo puedes decir Que es un exitoso Güey? Si ni siquiera Le gusta leer ¿Cómo puedes decir Que es un exitoso Güey? Sí Si ni siquiera Se sana Primero ¿Por qué llenan De fantasía La gente? Dile su pinche realidad Usted es un borracho Güey Que si no viene A sus juntas No se apadrina No hace servicio Güey Se lo va a llevar Su pinche madre Con una depresión Vas a madrear A tu familia Hijo No eres un hombre De éxito Usted es pendejo Usted necesita De Dios Cabrón No de usted mismo Así que sal Y lucha ¿Y cómo le hago? Tengo un chingo De flojera ¿No alimenta La ilusión Esa madre? ¿No lo que necesita Esto es un pinche Aterrizón De realidad Deje de fantasear Pendejo Estás fantaseando Que quieres poner Un pinche negocio Y eres un pinche Huevón Que no se levanta Temprano A ver ¿Con qué dinero Vas a poner tu negocio? No pues le voy a decir A mi papá Que me preste dinero Ya ve cómo usted Es un pinche fantasioso Pinche albertano ¿No? ¿Ya ves cómo otra vez Se trata de fantasía? No es que sí A huevo Que voy a Hacer este Un grafitero famoso Y voy a Tata Y voy a ganar Algún concurso Internacional Y de ahí Voy a Pintar A la que Viajó En ¿Cómo se llama? A esta La astrónoma ¿No? ¿Ya conoces Al güey ese Que hizo El graffiti? ¿Sí? ¿Ya ves? ¿Otra vez Fantasía? No hoy voy a hacer Mi prepa en línea Y que su pinche madre Imagínate Los que estudiaron Prepa y universidad En línea Su putísima madre Les voy a decir Como les digo A mis clientes ¿Cómo va el caso? Va de poca madre Pero si puedes Escápate cabrón Es pinche universidad Sabatina Vale Habiendo poder Estudar en la UNAM ¿Verdad hijo? Ya se me va El pedo Bien culero Por chupar Ah sí El chupar ¿No? Los alimentan De ilusión De fantasía Le tienes que decir Su realidad Mire cabrón Usted es un enfermo mental Usted tiene Desviaciones emocionales Dama Mi querida señora Usted es un enfermo mental ¿Sí? Señorita Usted es un enfermo mental Caballero Usted es un enfermo mental ¿Sí? Compañeros Señora Usted es un enfermo mental Dice Bill W ¿A quién le gusta Admitir Que es física Madre? Madre Este güey Nos vino a insultar Y a decirnos Enfermos mental Dice el primer paso A quien con la copa En la mano Hemos deformado Nuestras mentes De una forma Tan torcida Que solo un acto De la providencia Nos podía liberar ¿A quién le gusta Aceptar En lo más profundo ¿No? A quien le gusta Aceptar Que es física Y mentalmente Diferente a los demás Él quiere Demostrar Que puede beber Como la demás Gente Sueña Y tiene la fantasía Tiene la ilusión De que algún día Va a ser Como la demás Gente O que pronto Lo será No eres como La demás Gente Tú estás en doble A por algo Y no fue Por virtuoso Cabrón Y no fue Por virtuoso Compañera Fue por su Gran necesidad De Dios Fue por su Sed de Dios Porque usted Al negarse De Dios Y de su Gracia Se negó De todo Usted es Un enfermo Y aquí Viene en calidad De paciente Esa es su Realidad Y si no Acepta Esa realidad Usted se va A estar dando Madrazo Y madrazo Por la fantasía Pero cuando Hemos aceptado Esta idea En lo más profundo De nuestro ser Hemos construido Los cimientos En donde Edificaremos Una vida ¿Cuáles son los cimientos? Aceptar la fatalidad De mi enfermedad Aceptar que estoy roto Esos son los cimientos Porque si no le pones Cimientos A tus proyectos Vas a seguir Construyendo la fantasía Y siempre se van a derrumbar Al primer empujón Con la fragilidad De esos juegos De yenga Porque tus cimientos No están bien firmes No hay cimientos ¿Cuáles son tus cimientos? Así parado Sobre de los escombros De los cimientos Dice ahí Voy a edificar Una vida útil Y feliz Sobre de los escombros De mi fantasía Sobre de los escombros De mi vida Sobre de los escombros De mis fracasos Esos son los cimientos Donde yo voy a edificar El día de hoy Entonces si acepto Que los cimientos Es aceptar En lo más profundo De mi ser Que soy un enfermo mental Y que no hay nada Que me haga recuperar ¿Sí? Esa facultad De ser como la de más gente Todo lo que yo edifique Se va a caer Por eso para mí Esa pinche terapia De échale huevos Carnal Y que su puta madre No mames No mames Fantasía Y usted Lo que necesita Es ilusión Usted es un enfermo mental Que sin la gracia de Dios Se lo va a cargar La chingada Esa es su pinche realidad Ya entiéndelo Güey Pinche fantasioso No eres autosuficiente No vas a poder solo Tantas veces te vayas Tantas veces Vas a regresar Con el madrazo Güey Si puedes regresar Deja de pensar Que tú nos estás eligiendo Güey Eso es fantasía La doble A Te eligió a ti Dios te eligió a ti Para la doble A Te quiere aquí Aquí te puso Para que sirvas Sigue buscando videos En YouTube A ver que encuentras Dios te puso aquí ¿Qué quieres? Señales de humo Manzanitas Güey Un telegrama Un correo electrónico Un whatsapp Un facebook Para que entiendas Cuáles son los designios De Dios Para ti Si te trajo A doble A ¿Qué quiere de ti? Que sirvas A ti te tocó Servir aquí Si te hubiera puesto Con los cristianos Ponte a servir Con los cristianos Pero hasta de allá Te corrieron Estabas de pinche Prejuicioso Estabas de cachafallas Con el pastor Güey Le estabas viendo Las nalgas A las hermanitas Les dijiste Aleluyos Te prejuiciaste Ya viste Como si eres De aquí Entre los culeros ¿Qué te trajo A la doble A? Un fracaso Güey ¿Qué te regresó A la doble A? Otro fracaso Dime entonces ¿Qué fracaso Tienes que ir a vivir Para que ya sientes Tus nalgas En el grupo? ¿Qué fracaso Necesitas? ¿De qué tamaño Tiene que ser? Porque los anteriores Parece ser Que no han sido Suficientes ¿De qué tamaño Tiene que ser entonces El madrazo Que te tengas que meter Para entender Que los designios Del padre es Quiero que estés En el grupo Y te pongas a servir Para el propósito De la doble A Reconocemos Dos autoridades Una benigna Una maligna La benigna Dios nuestro padre Que dice Hijo yo espero Que tú hagas Mi voluntad La maligna Dice Juan Tequilas Obedécelo O yo te mato Suena así Como una historieta De cómic ¿No? En donde el bien Contra el mal Igual y es pura Mamada ¿Verdad? Igual y esas cosas Ni son ciertas ¿Te quieres jugar Un volado? ¿De que si es cierta No es cierta? ¿Qué estamos apostando? Tu alma Güey ¿Te la quieres jugar? ¿De que estamos Hablando mamadas? ¿Te quieres echar El volado? ¿Sí? No eres pendejo ¿Verdad? ¿Te quieres ir A la segura? Vete a la segura Güey En una de esas No eres ni alcohólico Ni drogadicto Como piensas Igual y eres Nerótica Dice el chon No te juegues El volado Vete a la segura Vete a la segura Quédate aquí Igual y no tienes Problemas Igual y no eres De nuestro tipo Igual y no eres De nuestra clase Pero vete a la segura Güey Sí igual y no Pero ¿Para qué le juego Al vivo en una de esas Resulta que si era Igual que ustedes Mejor me quedo Solo un güey ¿Sí? Que no goza De salud mental Se iría De doble A ¿Por qué crees Que todos nos hemos ido? Porque ninguno Gozamos de salud mental Pero una persona Que encontrara esto Y goza de salud mental Diría No mames ¿Qué chingonería Tienen ustedes aquí? Oye me quiero Quedar con ustedes Pero no eres Alcohólico No importa Yo me quiero Quedar güey Lo que ustedes Tienen es genial Por eso La fatalidad De nuestra situación Es que nosotros Vamos a ir por un putazo Para entender Y apreciar Lo que el día De hoy tenemos ¿Y qué tenemos hoy? Una nueva oportunidad Es tan chingón El solo por hoy Que incluso hoy Padrino Todo queda saldado Todo Estás a manos Con la vida Con Dios Con tu pareja El ego Es el que quiere Que te aferres A ese dolor Porque la culpa Exige castigo Pero la tercera tradición Dice Nadie puede ser juez Jurado Ni verdugo Ni de su hermano Ni de ti mismo Tú no tienes la medida La tiene Dios Por lo tanto Voy a dejar de juzgarme Tan severamente No somos nuestros propios Verdugos No nos dictamos Cuarenta latigazos Por pendejo Por haber sido Tan culero Con mi esposa Si Me voy a atravesar Una lanza En un costado Por haber abandonado A mis hijos Me lo merezco Ya hijo Ese servicio Ya se lo chingó Nuestro señor Wey Ya estás a mano Solo acepta Deja de buscar La salvación Ya estás salvado Tu señor subió a una cruz Para tu salvación Hace veintiún siglos Hace veintiún siglos Que estás salvado Wey Solo acéptalo Wey Solo acéptalo Tu nombre ya estaba escrito En el libro de la vida Solo acepta Que ya estás salvado Solo acepta Que ya estás salvado Que tu error Ha sido depender Más de las personas Que de Dios Wey Ese fue el error Nada más Un pinche error De apreciación Wey Pusiste la carreta Delante de los caballos Fue todo No te lastimes No te castigues Déjate de lastimar No eres tu propio juez Ni tu propio jurado Ni tu propio verdugo Dice la tercera tradición Nadie puede ser juez Jurado Ni verdugo Ni de ti mismo No tienes la medida Wey Ni de ti mismo Ya wey Error de apreciación Puse la pinche carreta Delante de los caballos Punto Ya nada más Ponla donde va Primero Dios Primero Dios De manera absoluta Antes que a tus hijos Antes que tu familia Antes que tu pareja Antes que tus propios padres Dos Mandamientos Para el hombre Amarás a Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y con todo tu pensamiento Y amarás al prójimo Como a ti mismo Ama a Dios Por encima de todo Por encima de todo Amalo por encima de todo De todo Solo haz eso Ponlos en orden Los factores wey De tu fórmula No te castigues Ese fue el error Cometí un error Dependí más de las personas Que de Dios No lo vuelvo a hacer No La ilusión ¿A qué nos lleva? A ese pinche lodazal De compasión De conmiseración A ese lodazal ¿Sí? Donde dice Bill W Encontramos un pinche Placer morboso Porque los sentimientos De culpa O cruda moral Exige castigo Y nos damos quizá más De lo que en realidad es Y por qué dice El cuarto paso Otra artimaña Del ego Porque mientras Conserve ese orgullo El que encabeza La lista De los defectos ¿Cuál es su función Del orgullo? Justificar Lees mucho ¿Verdad mujer? Te felicito Qué bueno Qué bueno Qué bueno mujer Porque el orgullo Va a justificar Mis excesos El orgullo Va a justificar Mi cobardía No luchar ya No podemos permitir Que el miedo Nos siga arrebatando El miedo egocéntrico No podemos permitir No debiéramos De permitir No debes de permitir Que el miedo Te siga arrebatando Las cosas que amas Por eso te quitaron A los hijos Por el miedo De ir a buscarlos Por el miedo A las demandas A los tribunales Por eso perdiste Esa pareja El miedo Te la quitó El miedo Que te engañara El miedo Que te traicionara La abrumaste Y te la arrebató ¿Cuántas cosas Más vas a dejar Que el miedo Te arrebate? ¿Y qué es miedo? ¿Ausencia de qué? De fe ¿Y cómo es la fe En doble A? Tercer paso ¿Una fe qué? Que obra ¿Por qué tienes miedo? Por falta de fe ¿Por qué no hay fe? Porque no tienes obras No haces obras No haces servicio ¿Te estoy diciendo cosas Que no supieras? Yo te juro Que todos lo sabían Y aún así No lo hacemos Una vez más ¿Cuál es la fatalidad De nuestra enfermedad? Dijimos Tener que ir a fondear Para entender Estas cosas Tenemos el libro 12 El libro azul No, ¿verdad? Ya, ya vi que no Bueno No, que ya lo rompieron Ustedes Imaginemos que este es el libro azul El libro de alcohólicos anónimos ¿Sí? ¿Qué será más fácil, hijo? ¿Leerlo? ¿O practicarlo? ¿Qué es más fácil? ¿Leerlo? ¿O practicarlo? ¿Leerlo, verdad? ¿Ya lo leíste? ¿Completo? ¿Libro azul? ¿El libro de texto De alcohólicos anónimos? Te la estamos poniendo barata Te podríamos decir la Biblia ¿Cuántos capítulos Tiene el libro azul? Once Y la pesadilla del doctor Bob Y unos apartados ¿Ya lo leíste? Hijo, ¿ya lo leíste? ¿Cuánto tiempo tienes en doble A? ¿Nunca tu padrino Te ha dicho que le hace el libro azul? ¿Él ya lo habrá leído? ¿Es tu hijado? ¿Es tu hijado? ¿No? ¿Si has trajado? Mándalo a la verga No te obedece Oye, te está agarrando De tu vacinica, padrino ¿No? Entonces, lo fácil No lo has hecho Dudo que lo difícil Ya lo hayas hecho Si lo fácil No lo has hecho No te creería Que lo difícil Ya lo hiciste No te quiero exhibir Hijo Pregúntales ¿A cuántos ya lo leyeron? Y te darás cuenta Que muy probablemente El 80% No lo ha leído Y ese 20% Lo completamos El padrino Omar y yo Que si no hubiéramos venido Hasta un 95% No lo ha leído Si no haces lo fácil Te estoy hablando Con lógica Compañero No te estoy insultando Si te sientes agredido Es pedo tuyo ¿Sabes lo que dice Libro Azul, hijo? ¿Su contenido? ¿Sabes lo que dice Su contenido De Libro Azul? No, hijo No sabes Que contiene Porque no lo has leído Si Entonces lo entiendo Entendemos Que no conoces El contenido Del Libro Azul Porque no lo has leído ¿Sabes Que es lo que No se entiende? Que con 5 años No lo hayas leído No te sientas mal Mi intención No es exhibirte, hijo Es una realidad En Alcohólicos Anónimos Si lo sencillo Que es leerlo Porque es bien sencillo Mira A ver, tú dime ¿Dónde está Lo complicado? ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? Es sencillo, ¿verdad? ¿Se te hace difícil Lo que estoy haciendo? Después vamos Al siguiente paso Yo soy un Mugros Milagro Milagro El Hecho Central En Nuestras No lo entendí Padrino ¿No entendiste qué? Lo escribió un borracho Para que lo leyeran Borrachos ¿No lo escribió Un filólogo Para que lo leyeran Estudiantes No es de Este De posgrado Ni de doctorado Está hecho En lenguaje Borracho ¿Sí me explico? Pero la banda Para no leer Dice No le entiendo De veras Que acabo de apanar Una señora De más de 11 años Creo que va por su Aniversario 12 Y le dije Humildad Le he hecho humildad Porque es de 24 horas Le he hecho humildad Le dije Le he ido Madrina Oye Oye Lo fácil No lo quieren hacer ¿Por qué quieren Resultados Diferentes? ¿Por qué Exiges Resultados Diferentes? Lo sencillo Lo sencillo Lo fácil Lo fácil No lo haces Bueno un cabrón Que le es Atractivo Hijo Lo ven como guapo Estas cabronas No es neta Güey ¿Cómo te gusta Un hombre Hija? ¿Qué más? Seguro De sí mismo ¿No? Que hable bien ¿Sí o no? Creo que se está Incitando ¿Qué les gusta A las mujeres De los hombres? Los drogadictos Que las golpeen Tatuado ¿No? Cámara Mija Véngase Mi reina Huevo Hijo de Su pinche madre ¿No? Yo soy un milagro El hecho central En nuestras vidas Es actualmente La certeza De que nuestro Creador Ha entrado En nuestros corazones Y en nuestras vidas En una forma Ciertamente milagrosa Ha empezado A realizar Por nosotros Cosas Que no podríamos Realizar Nosotros solos ¿Sí? Alcohólicos Anónimos Página 24 Esta es en verdad Una realidad De mi vida De hoy Y un auténtico Milagro Yo siempre creía En Dios Pero nunca pude Aplicar significativamente Esta creencia A mi vida Hoy gracias Alcohólicos ¿Es eso lo que debemos ¿Es eso lo que debemos esperar De un despertar espiritual? No No La sobriedad No es sino el mero comienzo Practicar el programa De alcohólicos Anónimos Es como construir Una casa Primero tuve que poner Una capa grande Y gruesa De concreto Sobre la cual Edificar la casa Para mi Eso correspondió A dejar de beber Pero es muy incómodo Vivir desprotegido En una capa de concreto Expuesto al color Al frío Al viento Y a la lluvia Así que construí Un cuarto sobre la base Empezando a practicar El programa El primer cuarto Era un poco Tambaleante Porque yo No estaba acostumbrado Al trabajo Pero con el paso Del tiempo Según iba practicando El programa Aprendí a construir Mejores cuartos Mientras más practicaba Y más construía Más confortable Y feliz Era la casa Que tenía La casa En que vivo ahora Yo de aquí Voy a sacar Otra tribuna En otra ocasión Y como no leen Van a decir Oh Este padre No es sabio Es bien fácil Chorear Los güey No leen En tierra De ciegos El tuerto Es rey Pero si se quejan De sus líderes De su tiranía Pues si tienes El líder Que te mereces ¿Por qué lo acusas Tanto? Pobrecito ¿Qué te hace Pinche tirano ese? ¿Qué te hace Ese pinche fascista? Te quieres levantar En armas Contra el padrino Te levantas A luna de la tarde Hijo No checa No checa Lees mucho ¿Verdad madrina? Lees mucho ¿Verdad? No puedes ver Si les enseñas A leer A ver madrina Hoy como ves ¿De qué color Es el color azul? ¿Cómo lo describirías? ¿Mandé? ¿Qué bolas? Así es el color azul Como el cielo El color verde ¿Ya viste? El color verde Es como el pasto ¿Qué es eso? Una experiencia Como dijo El peor ciego Es el que no quiere ver Tienes bendiciones Y no puedes ver Si no tuvieras dificultades Para la lectura ¿Qué estarías haciendo mujer? ¿Leyendo? Regálense sus ojos Wey Nada más andan viendo Mamadas Neta ¿No dice el Señor Jesús? Que la lámpara es Que los ojos Son la lámpara del cuerpo ¿No? ¿Qué bolas ya salió? Los ojos Son la lámpara del cuerpo Por ahí entran Las tinieblas O la luz ¿Qué andas leyendo? ¿Qué andas viendo? Pues por eso andas En ansiedad Wey Todo el tiempo La andas espiando Andas estalqueando Porno Violencia Fíjate El Señor Jesús dijo Los ojos son la lámpara Del cuerpo ¿Por qué crees Que andas en tinieblas? Pon a leerte Algo que te nutra ¿Cómo podemos hacer Una transformación En nuestra personalidad? Mucho menos Una en nuestra fraternidad Alcohólicos anónimos Si no estamos ilustrados Compañeros Nos atrevemos a decir Que Dios se manifiesta En la conciencia del grupo No en la membresía En la conciencia En un grupo con conciencia Con conocimiento de causa De un conocimiento seguro Con paz Y eso está en la ilustración Yo quiero confesarte Así La verdad La verdad La verdad La verdad Yo soy arrogante Muy arrogante Por culpa de ustedes No es tan difícil Destacar en alcohólicos anónimos Lo hablamos en un principio Mientras otros güeyes En otras tribunas Están hablando mamadas Que a ustedes les gustan Por el morbo ¿Sí? Soy de los pocos Que hablan del programa ¿Y qué crees? Si de por sí Ya soy un pinche cirquero De la tribuna Menos voy a bajarme A ese pinche nivel güey De imbecilismo güey Para hacerlos reír a ustedes Pero todo lo que te he dicho Esta noche Te voy a decir De donde lo saqué Primer capítulo Cuando hagamos una oración Tenemos que estar asegurados De que esté involucrado Directamente Con nuestra capacidad De servirle a los demás Cuarto paso Te lo mencioné Quinto paso Te invoqué Séptimo paso Te invoqué Llega a su mayoría de edad El poema De Charles Chamberlain Güey Y no te dije Que era de él ¿Qué más invoqué? La próxima frontera El problema De Francis Thompson Todo Toda mi tribuna La he plagiado De Alcohólicos Anónimos Toda güey Es bien sencillo Es bien sencillo Es bien sencillo Entonces quiero confesarte Que me gusta Que ustedes no lean Neta 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 De huevos Estoy siendo honesto Me gusta que no lean Porque sigue siendo El tuerto En la tierra De los ciegos Güey Y el único Que ve con ambos ojos Es nuestro Señor Jesucristo Podría ser Lo rescatable De mi tribuna ¿Si? Obedecer Lo que él dijo Ve a todas las naciones Y bauticen El nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Veles a llevar La nueva La buena nueva El Cristo ya llegó El Cristo está aquí Nuestro Señor Jesucristo Resucitó Y tiene el poder Del cielo Y de la tierra Así que vayan Y hagan discípulos Si Al final Trampa para tramposo Te vine a evangelizar Y ni cuenta Te diste tal vez Si ¿Cuál es mi idea? Y también Se me ha criticado Duro Durísimo Por esto Llevar a los borrachos A los pies Del Señor Jesucristo Llevar a los drogadictos A los pies Del Señor Jesucristo Y me han dicho Que por eso Ya estoy perdiendo Los pies Digo No mames Entonces ¿A dónde los llevo? A mis pies O a los de la putilla ¿A dónde? Entonces ¿De qué se trata esto? Entonces ¿Cuál es el mensaje? Compañeros Voy para 20 años En Alcohólicos Anónimos Nunca me he vuelto A drogar Ni alcoholizar Desde que llegué Hijo Entonces Debo de tener Un testimonio ¿No? El día que yo Cumpla 20 años Tengo que dar Un testimonio ¿Te resumo 20 años? Se escuchó Medio raro ¿Quieres que te resuma Mi testimonio De estos 20 años? Lo que puedo Regalarte Que he aprendido Desde el primer día Que llegué Hasta esta noche Resumido Así Resumido Este güey Tiene que traer Un muy buen mensaje No mames 20 años No mames Es este Cuando yo le entregué Mi corazón Al Señor Jesucristo Mi vida Se salvo Ese es mi testimonio Y yo tardé Nueve años En doble A Para llamarle Jesucristo No creía En el Ni me lo hablaras Pinche fanático Religioso Y hoy Es el amor De mi alma Yo no tengo Miedo a la depresión Mientras yo ame A mi Señor No tengo por qué Tener miedo Cuando me aleje Del servicio Donde el me puso Me regreso Al solo por hoy Con paz Solo por hoy Solo por hoy Pídele que te despierte En tus oraciones Dile así Despiértame papi Despiértame papito lindo Mi Señor Mi bendito Padre Mi Señor Jesucristo Despiértame Para conocer tu voluntad Despiértame mi espíritu Para conocer tu hermoso rostro Despiértame Para amarte Despiértame Para ver todo Lo que me amas Para ver tu trono Desde donde Estás reinando Todos los reinos Mi Señor Jesús Despiértame Para seguirte Despiértame Para servirte Despiértame Para estar consciente De tu gloria De tu omnipotencia De tu gracia De tu misericordia De tu humildad Despiértame Despiértame Ya no le pidas Ya no le pidas Cosas Despiértame Despierta mi espíritu Quiero seguirte Quítame estas cadenas De dependencia De la culpa No te sirvo Con estas grilletes De dependencia Soy inepto Con estas dependencias Que le tengo al dinero Me he vuelto torpe Con estas dependencias Que le tengo A las personas A la pareja A la aprobación De todos Libérame Por favor De estas dependencias Quítame estos grilletes Estas cadenas Que no me permiten Hacer tu voluntad Que no me permiten Servirte Que no me permiten Servirle a los demás Quiero ser un hombre Libre de dependencias Para servirte Señor Para servirle A los demás Que hermosa canción La de Manuel ¿No? Enséñame Enséñame A perdonar Como perdonas tú ¿Si sabías Que se le escribió a él? ¿Si? ¿Alguien sabía? Fíjate que hermosa ¿Puedo? ¿Ya para bajarme? Le quiero Le quiero cantar A mi señor Jesús ¿Puedo? Capela Mi palabra que me bajo Otra vez 10-14 Ahí está Enséñame 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 A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me lo das tú A perdonar Como perdonas tú Sin recordar el daño Nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas Como tú Sin esperar A cambio Nada más Nada más Con amor Para nuestro señor Jesús Tengo mucho que aprender De ti Señor Tengo mucho que aprender De ti Jesús Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme Cada día Tengo mucho que aprender De ti Señor Tengo mucho que aprender De ti Señor Como olvidas Los enfados Como cumples Las promesas Como guías Nuestros pasos Cada día A mí me sigue conmoviendo Mucho compañeros Cuando ya no aguanté La depresión Y me postré Y le dije Que salvara mi vida Que no me volviera Permitir atropellar A un ser humano Para cumplir Con mis Insatisfacciones Egoístas Y cuando Voy a un estado De la república Compartir Cuando estoy En algún penal Cabrón En una tribuna Que los alcohólicos Que los alcohólicos Me llevan A playas Bien hermosas A bosques Preciosos Que me reciben En sus lugares En sus hogares Me acuerdo De ese pacto Que hicimos De que me sacara De esa depresión Y que tomara Mi vida Y no sabes Que bien Me ha ido Desde entonces Cabrón Que hoy me inviten Tanto a los grupos Wey No es algo Con lo que te Tropiezas Wey Que me permita Tener hoy otra vez Una familia Amigos Amar apasionadamente Alcohólicos Anónimos Amar con pinche Locura A los alcohólicos Cabrón No tienes idea De como los amo Hoy amo A la doble A Como así Como con un sentimiento Paternal Sabes A las nuevas Generaciones De decirle Los amamos Wey Y ustedes son La siguiente generación De alcohólicos Anónimos Cuiden a la doble A Los viejitos Que me la entregaron Ya murieron Esta madre De veras Que Que vida tan perfecta He llevado Compañeros Ya siendo así Un inventario Que vida tan perfecta Los padres Adecuados Las experiencias Adecuadas Todo lo necesario Para tener que llegar Alcohólicos Anónimos Un día Haber vivido Lo que viví Hizo que no me fuera De doble A Sino que me Aferrara más Acá Si no ha sido Por esas benditas Depresiones Por esos pinches Cuadros De locura Wey De soledad No me hubiera No me hubiera Aferrado a la doble A Y no hubiera Vivido Todo lo que estoy Viviendo Estoy viviendo Un sueño Que no tenía Planeado Compas Si volviera A vivir Con lo que hoy sé Volvería A fijarme Este sueño Estar esta noche Aquí con ustedes En tonzaba Aniversario Te gusta lo que la doble A Te ha dado Transmítelo Si ¿Lo quieres conservar? Transmítelo ¿Quieres que crezca? Transmítelo ¿Quieres que esta sensación Que tienes esta noche Perdure? Transmítelo Muchas felicidades Dios me los bendiga a todos Y felices 24 horas